El sol ya la mañana, puedes apostar a que mañana sale el sol. Si piensas que igual mañana el camino duro ya se llana. Es mejor cuando el día que ve solo es oscuro, debes solo sentir, reír, cantar. Oh, el sol ya la mañana, tengo que esperar que mi mañana lleve ya. Mañana, mañana te quiero, mañana no puedo esperarte más. Cuando el día que ve sol es oscuro, debes solo soñar, reír, cantar. Cuando el día que ve sol es oscuro, debes solo sentir, reír, cantar. Seguirá. Mañana, mañana te quiero, mañana no puedo esperar. Cuando el día que ve sol es oscuro, debes solo sentir, reír, cantar. Gracias.